Pues amigos, estamos justo hablando ahora acerca de las consecuencias y peligros que para la fe y la vida traen consigo prácticas como la yoga y otras más dentro del movimiento herético Nueva Era Nuresh. Y para ello, pues tengo en la línea telefónica a una amiga a quien les voy a presentar como Carla y que ella, bueno, pues nos va a compartir su experiencia en estos temas que ciertamente no son sencillos. Así que bueno, Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Jaime. Buenas noches. Oye, Carla, pues gracias por aceptar esta entrevista para Cisne Radio en este programa especial llamado Yoga No, emisión número 100. Oye, ¿por qué no comenzamos, si te parece bien, que nos platiques un poquito en qué tipo de prácticas Nueva Era participaste o incurriste? Bueno, como ya mencionaste en otras ocasiones, la Nueva Era abarca prácticas de ocultismo y prácticas orientales. Entonces, bueno, y prácticas dentro de las prácticas de ocultismo, pues bueno, el uso de fetiches, amuletos, talismanes, imágenes contaminadas, incursión en la práctica de la astrología, recurriendo a pedir consejos a través de los horóscopos, a prácticas de adivinación como el café, el tarot, el luchín, las lecturas del cigarro, las lecturas de la mano, creencias en cuestiones de superstición, creencias, por ejemplo, en la existencia de la nueva era, que es un engaño, y dentro de las, también en prácticas de medicina alternativa y de prácticas que manipulan la energía de Dios, prácticas de paganismo, y de control mental, y dentro de las prácticas de la, de la nueva era, pues bueno, pues el asistir a canalizaciones para que nos conectaran con mi ángel, que ahora sé que es una práctica de espiritismo, y dentro de las prácticas orientales, pues hice tai chi, hice chi kung, hice yoga muchos años, muchos, muchos años, y también acudí a la copondura. ¡Guau! Vaya que sí. ¿Durante cuánto tiempo participaste en todas estas prácticas? Durante diecisiete, a lo largo de diecisiete años. Diecisiete años. Y, y durante ese periodo de tiempo, ¿cómo te sentiste? Pues, pues no tenía ninguna consecuencia, ya digamos que fue un poco al final, porque empecé yo a tener ya manifestaciones, manifestaciones extrañas durante las noches, empezaba a sentir presencia, de hecho, bueno, siento presencia desde que tengo ocho años, y estas presencias son por unas prácticas ancestrales. Mi familia ancestral, desde quince generaciones atrás, incursionó en masonería. Y yo, muy jovencita de niña, incursioné a los ocho años, pues nada más por curiosidad, practiqué Ouija con unas primas, y supongo ahora que fue desde entonces que empecé a sentir las presencias. Vaya, creo que también dentro de estas prácticas, me comentaste una vez, ¿Teta Helling, no? ¿Algo así? No, yo no incursioné en esa práctica, sin embargo, la conozco, pero no, yo no tuve una injerencia en ella. Literatura sobre todos estos temas también, ¿verdad? ¿Leíste? Sí, sobre metafísica, cuestiones sobre leía, sobre cuestiones de astrología, leía sobre sus prácticas, sobre, bueno, no prácticas, practiqué la meditación, la meditación teravada, la meditación, que es de la línea directa del Buda, una práctica que se llamaba Doshan, y otra práctica, casi al final, que se llamaba la ascensión de los Ishayas. Esas son las prácticas orientales en las que incursioné. La ascensión de los Ishayas. 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 Rápidamente, ¿qué es eso para que nuestros amigos lo ubiquen? La práctica de la ascensión de los Ishayas es una práctica oriental en la que fueron unos monjes, rápidamente lo voy a decir, fueron unos monjes norteamericanos y un canadiense, fueron a oriente a conocer sobre las prácticas, las prácticas de la meditación, encontraron esta práctica en un ashram en el sur de la India, y estuvieron muchos años, bueno, aprendiendo esta forma de meditación, y después la trajeron a América. Primero la trajeron, llegó a los Estados Unidos, y después se ha ido dispersando en muchos lugares. Yo conocí esta práctica hace seis años, porque una amiga querida por ayudarme, porque empecé a tener como síntomas de tristeza, de depresión, y pues no funcionaban las cosas de mi vida, es decir, no funcionaban las cuestiones de trabajo, las relaciones interpersonales, y yo sentía una profunda tristeza y mi estado de ánimo estaba muy mal. Entonces ella, de buena forma por ayudarme, me recomendó asistir a esta práctica. Y esta práctica, después de algunos años, coincide con una práctica cristiana, que hacen ahora, es decir, toda esta influencia que trajeron estos monjes, algunos sacerdotes, la han tomado y la han, digamos, utilizado en prácticas que se llaman de oración, se llama oración, híjole, ahorita me acuerdo del nombre, es una oración en la que ellos te van, usan esta práctica para poder comprender mejor la palabra. Entonces es una mezcla de una práctica oriental introducida a las prácticas de contemplación cristiana. Correcto. Oye, bueno, pues entonces se trató de un cóctel explosivo durante 17 años el consumir, leer, creer, practicar este tipo de ideas, ideologías, planteamientos, cosmovisiones orientales, esotéricas y ocultistas, ¿no? Así es. Todo este cóctel, pues desgraciadamente, me causó una contaminación espiritual. Y en mi caso, a pesar de que fueron tantas prácticas diversas, pues la afectación fue parcial. ¿Qué quiere decir que sea una afectación parcial? Que no afectó la parte más alta, digamos, de mi espíritu y mi libre albedrío. Simplemente fue una afectación, sí en el estado de ánimo y en el cuerpo. Correcto. Pero mencionabas que hace unos momentos, pues tú comenzaste a experimentar o a sufrir una serie de cosas que me gustaría que nos platicaras un poco más. O sea, manifestaciones, pues, derivadas de esta contaminación espiritual, que también es importante para nuestro público. Nos expliques qué entendemos por contaminación espiritual. Empecé a tener movimientos como involuntarios del cuerpo en las noches, durante las madrugadas. Me despertaba y sentía, pues sí, presencia. Sentía algo extraño en mi habitación. No podía dormir. No podía dormir. Y en una de las ocasiones tuve un impulso para empezar a hacer una danza de una práctica que me enseñaron dentro de estas incursiones con una persona que se fue a Nueva Zelanda y aprendió la danza de los maoris, que fue una danza para orientar a los espíritus. Entonces, él nos enseña esta práctica sin saber yo de ninguna manera que tuve qué consecuencia iba a tener. Y después de mucho tiempo, yo tengo este impulso para hacer esta danza. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta de que algo me estaba pasando. De que no era... Digo, por supuesto que no la hice, pero yo me di cuenta de que algo me estaba pasando. Además de sentir estas presencias y de tener este estado de ánimo tan bajo. Y ahora yo sé que como consecuencia de la contaminación espiritual, uno puede tener un deseo de suicidio. Vaya. Oye, los exorcistas se refieren a, en parte, a este tipo de influencia maligna con las palabras asedio, obsesiones, compulsiones, infestaciones, vejaciones e incluso posesiones diabólicas. ¿Qué hiciste entonces cuando viste que este tipo de prácticas eran las causantes de tu problemática? En realidad yo no sabía qué me estaba pasando. ¿Por qué senté estas cosas? Yo no tenía la menor idea de que existieran este tipo de contaminaciones que tú acabas de mencionar. Ya fue mucho tiempo después que tú pude diferenciar la diferencia y qué era lo que me pasaba a mí. Entonces, una, en un curso, en un centro de oración que se llama El Sagrado del Corazón, que se llama Enel Cedi, una de mis compañeras, porque, bueno, yo estaba trabajando cuestiones emocionales en este centro y una compañera me dijo, oye, Gabriela, pues yo te digo que eres muy buena onda y, pues, ¿por qué no te va bien? ¿Por qué no vas a este lugar? Este lugar donde yo empecé a, digamos, empezó mi proceso de liberación sin que supiera, fue con María Teresa y el Padre Pedro. Ella me entrega una hoja y me dice, pero antes de ir a esta oración yo te sugiero que le hagas estas hojas y que vayas confesada. Entonces, a la hora que me dan la hoja y que empiezo a leer, lo que contenía es decir que decían que si tú habías incursionado en estas prácticas ocultistas, las prácticas ocultistas son desde irte a leer las cartas, leer el horóscopo, leerte la mano, que aparecen inofensivas, pero no lo son, entonces, y que si habías incursionado en prácticas espiritistas, prácticas espiritistas es ir a ver, en mi caso, que fue a pedirle a una persona que es un medium a que me contactara con mi ángel, eso es un acto de espiritismo, y bueno, nada más por mencionarlo, como tú ya lo has dicho en otras ocasiones, también pedir o invocar a los muertos, no fue mi caso, y enumeraba una serie de prácticas en las cuales yo sí había incursionado, y entonces realmente me asusté, porque dije, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces voy a la oración con el Padre Pedro y María Teresa, que es una oración muy fuerte de liberación, en la que antes de que esto suceda, tú rezas durante cinco horas, rezaban en ese entonces unos rosarios, rosarios de invocación a la Virgen, para que más tarde fuera la oración de liberación, ese día que voy, no hacen esa oración, porque no va mi María Teresa ni el Padre Pedro, pero en la siguiente sesión, pues sí voy, y mis consecuencias fue de que me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir muchísimo miedo, muchísima angustia, no sabía lo que me estaba pasando, empecé a sentir unas cosas muy extrañas en la cabeza, y empecé a hablar con un lenguaje muy extraño, yo ya había oído escuchar del don, de un don que se llama don de lenguas, pero eso no era un don de lenguas, entonces terminando la sesión me quedo muy asustada, no encuentro quién me asista, aunque había servidoras, no encuentro quién me asista, y pues me tengo que ir a solamente una servidora, me dijo, vete ante el Santísimo y entrégale lo que te está pasando, pero yo aquí si veo un riesgo porque, pues bueno, yo aprendí mucho en ese grupo, pero no hay una asesoría adecuada cuando las personas van con una problemática. Bueno, perdón, continúa. Y regreso a mi casa, ¿no? Con un miedo horrible, con una angustia espantosa, y a partir de ahí no puedo dormir, no puedo dormir porque empiezo, en el momento en que yo cerraba los ojos para poder conciliar mis niños, empiezo a sentir unos ataques como de algo externo hacia mi cuerpo, o sea, una sensación de como si algo externo viniera y como que me quisiera atacar, eso era lo que yo sentía. Entonces, pues no sé lo que me está pasando y al otro día le hablo a la persona que me recomendó ir con el Padre Pedro y María Teresa y les platico lo que me está sucediendo y pues se queda muy asustada también y me dice háblales personalmente. Entonces, le hablo, puedo conseguir a María Teresa y pues bueno, ella me tranquilizó y me dice pues ven a las oraciones, ¿no? Después de cuatro meses tengo una entrevista, después de cuatro meses de asistir a su oración yo puedo conseguir una entrevista con ella, le platico lo que me pasó y me dijo pues desgraciadamente has abierto puertas y por eso te estás sintiendo así. En ese momento me cita para la siguiente, en la siguiente reunión, me cita y personalmente le tuve que platicar en todo lo que había yo incursionado y me dijo bueno, pues es que esto que te está pasando es el resultado de una contaminación espiritual que tienes por haber incursionado en tanta cosa y me preguntó bueno, pues eres católica y me dije pues sí, soy bautizada y se me tiene la comunión pero eso no es suficiente cuando uno por ignorancia, por falta de información, por falta de preparación son las consecuencias que uno recibe al no conocer tu fe y al no conocer lo que Dios quiere que sepa. Sí, este tipo de trampas. O sea, aquí nos damos cuenta que muchas veces aún teniendo la mejor de las intenciones como tú la tenías al practicar este tipo de cuestiones, nueva era, pues tú lo hacías de buena fe buscando tu bien, nunca perjudicar perjudicar, digamos, a nadie. Yo quiero decir algo importante, yo incursioné en esto buscando alternativas para sentirme mejor y lo más importante fue para buscar a Dios, para buscar a Dios porque yo sí lo tengo que decir, había momentos en que la, digamos, la doctrina cristiana me parecería muy dura y muy rígida y muy exigente. entonces dije, si Dios existe y se ha manifestado en otras culturas debe de haber otra forma de poder acceder a Dios y eso fue lo que hice, por eso incursioné en tantas prácticas, pero sí tengo que puntualizar que a mí me causó una contaminación. Claro, y bueno, pues como a ti le ha sucedido a otras personas, pero bueno, oye, Gaby, no quiero que se me pase para que nos digas desde luego a qué proceso te sometiste sin entrar mucho a detalle de fechas antes. ¿Qué tipo de yoga practicaste? Bueno, yo durante 12 años, no me acuerdo si 10 o 12 años, practiqué yoga. La verdad es que me ayudó mucho, es decir, voy a decir que en ese momento sí me ayudó mucho porque me dio mucha fortaleza, me dio capacidad de atención y me dio mucha flexibilidad en el cuerpo y fortaleza, pero yo no sabía las consecuencias espirituales que iba a tener y practiqué Hatha Yoga, Ashtanga Yoga y al final Kundalini Yoga que ahí fue ya el escabuzo. Oye, aquí en Cisne Radio explicamos a qué se refiere Kundalini Yoga. Oye, tal cual es despertar la serpiente Shiva o Saiba, ¿no? que se afirma están los genitales o en la espina la punta de la espina dorsal e ir haciéndolo subir hasta la mente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, yo practiqué esto sin saber, es decir, yo lo practicaba porque el engaño es de que nos los venden como una práctica de acondicionamiento físico, pero no eso, ese digamos la tercera parte, es decir, el tercer punto en el que consiste la yoga. Todos los demás, no, que yo creo que tú los vas a mencionar, no nos los enseñan aquí, ¿no? Simplemente nos enseñan a que vas a hacer una práctica en la que vas a fortalecer tu cuerpo y tal vez vas a hacer un momento de meditación para relajar la mente, ¿no? Entonces, la primera práctica a la que yo acudí era hacer una repetición de ejercicio en la que estos ejercicios iban a poderte ayudar porque cada postura te ayuda a que en el momento en el que tú, digamos, suprimes el flujo de sangre, en esa postura se va hacia otro lugar de tu cuerpo que la intención es que cuando llega a esa otra parte de tu cuerpo, se va, le va a ayudar porque se va a oxigenar con la sangre porque tú tienes que hacer determinado tipo de respiración, ¿sí? Entonces, eso era la intención y la intención era de que la, por ejemplo, en la Hatha Yoga tú te enseñaban a hacer posturas porque la Hatha Yoga son, no me recuerdo porque hace mucho tiempo que yo no la practico, si 18 o 28 posturas que asemejan las posturas de los animales y estas posturas tienen que ver con estiramiento pero también algo muy importante es de alguna madera como para adquirir el espíritu del animal. Bueno, es que sabemos que en la cosmovisión hindú los animales representan a deidades. Claro. ¿No? Oye, Gaby, entonces, vamos a ver, finalmente acudiste, pues, ahí a pedir esta ayuda por lo que sufriste. Cuéntanos, pues, porque el tiempo se nos acaba. Tú te sometiste a algunas oraciones, ¿es correcto? Inicialmente con el padre Pedro y María Teresa, con su grupo de liberación, yo quiero decir que los laicos preparados sí pueden hacer oraciones de liberación en estas cuestiones. Y sin que ellos supieran, simplemente, bueno, yo le dije a María Teresa todo lo que había incursionado, ella con su grupo de liberación me hacen una oración y el primer espíritu que me liberan es un espíritu profundo de yoga. Cuando yo a ellos no les había dicho nada, o sea, yo a María Teresa sí le dije lo que me había pasado y ellos empiezan a lo que ven porque, bueno, estas personas Dios las ayuda, digamos, con un don de visión y don de locución, entonces, ellas podían ver lo que yo tenía y entonces, conforme venían lo que yo tenía espiritualmente, pues, ellos iban haciendo esta oración de liberación. No fue la única, supongo, ¿verdad? No, no fue la única, después, María Teresa me dijo, mira, aquí es liberación y es poquito, poquito, es muy lento el proceso, entonces, yo decidí ir con el Padre Gil, el Padre Gil es sacerdote exorcista, es de los sacerdotes exorcistas que más experiencia tiene en la Ciudad de México, cuando llego con él le vuelvo a platicar todo, en todo lo que incursioné y en la primera oración que ellos me hacen, una oración de liberación que también hace a nivel general y después hace oraciones particulares de acuerdo a las manifestaciones que tenga cada persona, ¿no? Ajá, sí. En el momento que empieza él hacer la oración, digamos, a la mitad de la oración, yo vuelvo a tener estos movimientos involuntarios que yo había pedido anteriormente en las noches sin saber qué eran los mismos. entonces, bueno, pues él se da cuenta de que estoy contaminada porque, pues, ¿quién va a provocar unos movimientos involuntarios de tu cuerpo? No eres tú porque tú ya le abriste la puerta, sí lo va a decir a los demonios, sin que quieras y sin que sepas, pero los demonios actúan, ellos nada más están viviendo la oportunidad para castillarte. Sí, sí. Oye, ¿nos podrías escribir para ir cerrando esta entrevista contigo algún momento importante de estas oraciones? Porque, pues, ya podríamos decir que de oraciones de liberación y corrígeme si me equivoco, ya se pasó a oraciones más fuertes, quizá de exorcismo, ¿no? Exacto. Este fue, empecé yo a acudir con este sacerdote a que me hiciera y con otro sacerdote me hacía oraciones con exorcismos menores, pero ante la contaminación que tuve, no solamente por la práctica de la yoga, sino por todo lo que hice en lo que incursioné fue con un cóctel. Pero ahora yo sé por una experiencia y por una compañera que me ayudó en mi proceso en la que ella participó en la liberación y en el exorcismo de otra persona muy fuerte, muchísimo más fuerte y más contaminada que yo que el demonio le dijo meterte, hacer yoga es meterte en las profundidades de Satanás. ¿Y por qué? Porque la yoga es una práctica oriental, es una práctica pagana. Nosotros, cuando tú haces esta práctica no estás invocando, no te estás uniendo con Dios Trino, que es el único Dios verdadero que se manifestó al pueblo judío para darse a conocer, sino con dioses paganos. Y los dioses paganos son demonios. Entonces, la cosmovisión hindú, como tú bien mencionas y en otros programas han dicho, contiene miles, son miles de dioses, ¿no? La práctica de la yoga te piden que tú vas a tener una unión con tu Dios, pues yo creo en el Dios, en el Dios que me enseñaron, que es el Dios Trino, ¿no? Y yo pensaba que tú ibas a tener una unión con ese Dios Trino y resulta que no, que era una unión con Shiva o con Shakti o con Brahma, ¿no? Entonces, pues por eso al momento de hacer estos ejercicios hay un ejercicio que haces en Hatha Yoga que se llama Saludo al Sol y Saludo a la Luna en donde haces una repetición de 108 veces el mismo ejercicio a través del cuerpo y la respiración. Entonces, es una forma de abrir una puerta. Tremendo. Fuiste tú quien nos platicó, corrígeme también si me equivoco, que en uno de estas oraciones de exorcismo ¿alguien tuvo la visión de observar que en la matriz estaba enroscada una serpiente? Sí. Yo acudí con el padre también como en otra práctica de liberación con el padre Francisco Javier Bautista y con su equipo. También le dicen todo lo que había incursionado y él trabaja con estas personas que están preparadas, tienen esta capacidad que nuevamente repito, es un don que Dios da a los laicos que participan en liberación y en exorcismo. Él tiene un don de visión, es decir, esta persona puede ver lo que está sucediendo en el mundo sobrenatural. Entonces, a la hora que me estaban haciendo la oración, ven que todos los órganos internos, porque yo estaba oyendo lo que decía, todos los órganos internos del cuerpo estaban contaminados, estaban contaminados. Entonces, una forma en la que sabemos que se representa el maligno es con una serpiente, tenía todos los órganos enrollados, pero no solamente adentro de mí, sino afuera de mí él podría ver que yo estaba enroscada, enroscada por una, digamos, serpiente gigante. Y lo que sí quiero decir es que esta misma visión, esta misma experiencia la tuvo otra compañera en otro momento, también en una oración de liberación con dos sacerdotes en Puebla, Dios le permitió ver y liberarla de lo mismo, porque íbamos a las mismas prácticas de yoga. Entonces, ella en un tiempo diferente, en un momento diferente, Dios le permite que se manique, que ella pueda ver y que la libere también de esta contaminación. Y, pues, tremendo, ¿no? Muy fuerte esto, porque en realidad, sin quererlo, enfrentaste finalmente una influencia, un asedio maligno y que aún continúa, ¿no? ¿No es así, Carla? Este, no, bueno, ya afortunadamente, pues ha disminuido muchísimo, pues por todas las oraciones que me han hecho, por todo el trabajo que yo he hecho de conversión, por todo, y pues la intercesión de muchas otras personas, ¿no? ¿Tu vida de gracia, exacto? Mi vida, claro, mi vida de gracia, pues, asisto a la Eucaristía a diario, una gran fortaleza, pues es el rezo del rosario, acudir al Santísimo, y por supuesto, las oraciones que me han hecho con los padres exorcistas, que pues ellos tienen el poder de hacerlo, y Dios claramente, pues sí denuncia, en una revelación privada, y no solamente privada, de que cualquier persona que haga, que abra puertas a través de las prácticas de ocultismo, y prácticas orientales, tienes este riesgo, y lo que sucede es que las personas creen que no pasa nada, porque en ellas no ha habido una manifestación, el hecho de que en las personas no haya habido una manifestación, no quiere decir que no estén contaminadas, si las personas no renuncian a estas prácticas ante un sacerdote y ante una comunidad eclesial, van a seguir igual y jamás se van a enterar que están contaminadas. O puede presentarse posteriormente alguna o algunas manifestaciones. Podrán presentarse, pero mientras el demonio, mientras tú no renuncias a los actos del satanás y a sus prácticas y a sus obras, no va a haber ninguna manifestación porque te tienes segura. Claro. Por eso las personas no creen que pase nada. Pero sí pasa. Por supuesto que sí pasa, porque en la atadura, en el momento en que tú incursionas en cualquiera de estas prácticas, ya abriste la puerta. Y abres la puerta no solamente a un demonio, abres la puerta a legiones. Exacto. Uy, tremendo. Pues, Carla, para concluir algún mensaje final para nuestros amigos en esta media hora de entrevista contigo. Pues yo lo que les quiero decir es que se abstengan de esta práctica porque el hecho de que no pase nada en ti. De la yoga. Realmente, que no pase nada no quiere decir que no estás contaminada. Claro que estás contaminada porque ya le abriste la puerta. Uno, que dejen de hacer esa práctica. Segundo, la confesión sobre el atentado al primer mandamiento porque estas prácticas son atentados al primer mandamiento y una confesión es una liberación y después que acudan aunque sea una vez a una oración de liberación. Es muy importante acudir a una oración de liberación para que rompan los efectos aunque tú no lo sientas en tu cuerpo. Satanás encadena yata el alma y el espíritu. Sí. Pues, Carla, te agradecemos mucho esta breve entrevista para Cisne Radio. Seguimos en oración por ti. Pedimos nuestros amigos todos su oración de intercesión por tu restablecimiento o restauración total y esperemos que esta advertencia seria que esta noche has hecho pues a nivel mundial se podría decir, ¿no? A través de estos medios de la tecnología en live stream, YouTube, etcétera, pues sea sea una advertencia seria para todos aquellos que practican la yoga y cualquiera de las manifestaciones de la nueva era en su plano oriental y ocultista. Así es. Y bueno, pues yo invito a la audiencia que adquieran tu libro en donde das la explicación muy detallada de lo que es la práctica de la yoga. Yo simplemente hablo de las consecuencias. Sí. Adquieran. Gracias. Pues muchas gracias Carla, que Dios te bendiga, que la sangre preciosa de Jesús te cubra y María Santísima con su manto y que pues todos los santos ángeles y los santos como las benditas almas del purgatorio te acompañen, te guíen, te protejan de cualquier venganza o acechanza del demonio. Así sea. Así sea. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.